Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique García y me gusta jugar. Empecé a jugar cuando era así de pequeño y todavía lo sigo. Cuando un niño está jugando se dedica a la actividad en cuerpo y arma y esa es precisamente una de las principales características que tenemos los que somos emprendedores. Voy a contaros como algunos de los juguetes que me han regalado durante mi familia han influido enormemente en mi formación personal y en mi carrera profesional. Cuando yo era pequeño trabajaba en una agencia de publicidad y yo tuve la enorme suerte de poder jugar con cajas enormes de lápices de colores. El dibujo y la pintura han fomentado muchísimo mi creatividad y sobre todo han permitido que yo pueda plasmar en imágenes cualquier idea que he tenido y que he querido llevar a cabo. El poder plasmar una idea es algo muy importante para poder convencer primero a tus clientes, a los inversores y también para poder conseguir un equipo. Mi madre es una gran lectora y eso es algo que yo he heredado de ella. En casa teníamos un montón de libros y aún así me encantaba ir a las bibliotecas públicas para seguir leyendo cómics. Uno de los libros que más me influyó cuando era pequeño fue este sobre alquimia, las cosas que leía yo cuando era pequeño. Y este libro fue la inspiración que me sirvió para crear lo que fue mi primer cortometraje de animación 3D, Perpetuum Móvil, en el que como podéis ver uno de los protagonistas es un alquimista. Me encanta viajar. En los últimos años he hecho más o menos unos 500.000 kilómetros y para que os hagáis una idea lo que supone eso supone haber hecho alrededor de 20.000 kilómetros anuales en los últimos 25 años. El viajar hace que un emprendedor tenga una mente muy abierta que supone que tenga empatía por otras culturas y además te permite tener un conocimiento muy profundo de la sociedad en la que vas a desarrollar y comercializar tus productos. Un microscopio de 30 euros es un juguete que tuve de pequeño y es un juguete que despertó mi pasión por la ciencia. Cuando tenía 10 años observaba con mi pequeño microscopio de juguete alas de mosca, polen, unos bichitos que se llaman paramecios y 15 años más tarde, cuando tenía 25 años, seguía jugando con microscopios. Lo que pasa es que esta vez era un microscopio con focal láser que estuve utilizando cuando trabajaba en Berkeley en investigación contra el cáncer. El ajedrez debería ser una asignatura obligatoria en los colegios. Es un juego que te permite entrenar tu capacidad de análisis de situaciones complicadas y además te obliga a pensar en las distintas posibilidades que hay para conseguir un objetivo, ganar la partida. Jugar al ajedrez ha hecho que siempre tenga una visión a largo plazo en los proyectos, me ha hecho tener una capacidad de crear estrategias y me ha enseñado una cosa que es muy difícil de aprender, que es la capacidad de sacrificio para conseguir una meta. Bueno, motivado por los viajes que hice de pequeño con mis padres al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pues empecé de muy joven con una colección de minerales y fósiles. Y uno de mis mayores tesoros era este trilobite de hace 500 millones de años. Este pequeño fósil ha sido la inspiración para mi nuevo proyecto audiovisual que es una serie de televisión de ciencia ficción. El tester es un aparato eléctrico portátil, ya sé lo que es un tester, que sirve para medir corrientes eléctricas y resistencias. Y un tester fue uno de los regalos que tuve de pequeño y que me lo hicieron por mi afición a la electrónica. Viajar con una cámara de fotos en el hombro es una costumbre que todavía mantengo gracias a esta cámara rusa que me regaló mi padre y con la que estuve viajando en los años 90 por Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. La fotografía ha hecho que afine mi capacidad de observación y bueno, tanto en los pequeños detalles como en los planos de conjunto. Tener una visión general de los proyectos. Mi primera opción para estudiar en la universidad fue, he hablado de los fósiles y de los minerales, era geología y en casa tuvimos ahí una discusión y mi padre quería que yo estudiara arqueología para que fuéramos juntos a las excavaciones arqueológicas. Así, papá. Pero bueno, la persona más sensata de mi familia, que es mi madre, me convenció para cambiar de carrera y me dijo una frase visionaria, pensad que es de los años 80. Mi madre me dijo, hijo mío, la informática es el futuro. Así que bueno, me regalaron mi primer ordenador personal, un Amstrad y bueno, la única manera que había para poder trabajar con este ordenador era programar en un lenguaje de programación que se llama Basic. ¿Sí, no? Entonces yo pensé, bueno, pues me meto en internet, busco un foro de programación y me bajo unos tutoriales de Basic. ¿Eh? ¿A que era buena idea? Solo había un problema, que estábamos en el año 1985 y entonces no había ni foros, no había tutoriales porque es que no existía ni siquiera internet. Entonces yo quería utilizar este ordenador como fuera y utilicé la última tecnología que había en esa época, educativa. Me hice un curso por correspondencia. Así que aprendí a programar en Basic. Gracias a la falta de información y de documentación para aprender, pues me motivó para que fuera autodidacta y para que confiara cada vez más en todo lo que podía yo aprender por mis propios medios. Y bueno, como todos bien ya sabéis, mi madre tenía razón, la informática era el futuro. ¿Y qué sucede cuando combinamos varios de estos juegos? Pues que empiezan a salir proyectos muy interesantes como este que llevo aquí, que es un proyecto en el que puedo combinar tres cosas. Por un lado, mi afición a la electrónica, de la que ya he hablado, mi pasión por los viajes y también me permite poder trabajar en... A ver, profesión por la electrónica... Viajes... Sí, bueno, es un poco juntar, juntar todo eso, ¿no? Y estamos desarrollando un dispositivo que permite compartir la vida en directo. Eso es lo que pasa cuando juntas varias cosas. El juego, como habéis visto, lo que hace es desarrollar una serie de habilidades técnicas y emocionales que te permiten crear todo tipo de proyectos, tanto artísticos como tecnológicos. La idea que quiero compartir y que merece la pena difundir es que no debemos de olvidar nunca, no nos debemos de olvidar nunca de todos aquellos juegos que nos han apasionado cuando éramos pequeños porque nos permiten crear e innovar en nuestra vida y en nuestro trabajo. Así que para terminar, os animo a que sigáis creando y emprendiendo con la misma pasión con la que juegan los niños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.